Hola, bienvenidos a unprofesor.com Vamos a ver hoy lo que es una ecuación de segundo grado Vamos a ver básicamente qué es una ecuación de segundo grado es decir, qué aspecto algebraico tiene y qué tipo de ecuación es de segundo grado Nos podemos encontrar En los siguientes vídeos vamos a proceder a explicaros con todo lujo de detalles cómo se resuelve cada tipo de ecuaciones de segundo grado Bien, en primer lugar ¿Qué es una ecuación de segundo grado? Como bien sabéis, dentro del mundo de las ecuaciones las de segundo grado son las que van a tener el aspecto siguiente Tenemos un número por x al cuadrado más un coeficiente por una x y un término independiente donde el coeficiente que multiplica a la x al cuadrado siempre tiene que ser distinto de cero Fijaos que es una razón muy obvia porque si el coeficiente que multiplica a la x al cuadrado pudiese ser cero este término podría no estar y nos quedaría reducido a una ecuación de primer grado Así que es lícito que este coeficiente tenga que ser por fuerza distinto de cero Dentro de las ecuaciones de segundo grado vamos a encontrar dos tipos Las que denominamos completas ¿Qué entendemos por una ecuación de segundo grado completa? Una ecuación de segundo grado completa es aquella donde además de que el coeficiente a es distinto de cero que eso se verifica para cualquier ecuación de segundo grado tanto el coeficiente b como el coeficiente c son distintos de cero ¿Sí? Muy bien ¿Y qué entendemos por una ecuación de segundo grado incompleta? Una ecuación de segundo grado incompleta es aquella que al menos uno de sus coeficientes b o c es cero tenemos que o bien b es cero o bien c es cero o en el caso más extremo vamos a suponer que los dos pudieran ser cero Vamos ahora a ver un par de ejemplos y vamos a clasificar las ecuaciones de segundo grado en las que son completas y en las que son incompletas Como podéis ver en el vídeo siguiente vamos a ver un método general de resolución de las ecuaciones de segundo grado que va a servir tanto para las completas como para las incompletas pero en el caso de las incompletas el método que vamos a utilizar va a ser mucho más sencillo porque las que son completas presentan la dificultad de que no podemos despejar directamente el valor de x y vamos a recurrir a una expresión matemática auxiliar que nos da de una tacada la solución o soluciones de la ecuación de segundo grado para el caso de las incompletas esa expresión sigue siendo válida pero el hecho de que uno de los coeficientes no nos aparezca en la ecuación nos va a permitir que manipulándola mínimamente y maquillándola de forma conveniente vamos a poder resolverla de una forma mucho más directa, rápida y fácil Bien, vamos a ver algunos ejemplos Bien, la primera de todas si identificamos coeficientes comparándola con esta expresión de aquí vemos que para el caso A tenemos que el coeficiente A es igual a 1 que el coeficiente B no es más que el término que multiplica a la x es decir un 6 y el C no es más que el término independiente es decir un 3 ambos coeficientes son distintos de 0 por tanto esta ecuación de segundo grado es completa fijaos en una cosa entendemos por coeficientes los factores que multiplican a la x al cuadrado a la x y el término que hay independiente esto de aquí es lo que entendemos como coeficientes que si bien habréis estudiado en otros apartados tampoco está de mal de más que lo recuerde en este vídeo ¿de acuerdo? esta de aquí es una ecuación de segundo grado completa vamos al caso B el caso B ¿vale? vamos a identificar coeficientes todo y que no sea necesario porque ya podemos ver el tipo que es podemos observar que el coeficiente C es decir el término independiente no aparece y por tanto va a ser incompleta pues aquí ya avanzo nos va a venir bien saber identificar coeficientes el coeficiente A es el factor que nos multiplica la x al cuadrado por tanto es un 1 el coeficiente B es el coeficiente que multiplica la x por tanto un 4 positivo y el coeficiente C que es el que no aparece aquí es un 0 ¿sí? por tanto es una ecuación de segundo grado pero en este caso y como ya avanzaba previamente incompleta y ahora vamos al último ejemplo que es el caso C el caso C tenemos esta ecuación de aquí x al cuadrado más 16 es igual a 0 fijaos que si comparamos esta ecuación con esta de aquí sería lo mismo que escribir esto de aquí todo el rato lo estamos obviando pero si no nos aparece un término es porque este de aquí es un 0 en este caso la B es igual a 0 identificando coeficientes tenemos que la A vale 1 que la B que es el término que multiplica la x como no aparece es un 0 y que la C es 16 por tanto esta ecuación con uno de los términos B o C igual a 0 no es más que una ecuación de segundo grado incompleta ¿cómo se resuelven unas y otras? como os he comentado antes hay un método general de resolución para todos estos tipos pero en el caso de las incompletas procederemos mediante mecanismos que serán mucho más rápidos mucho más directos y mucho más sencillos que el caso general de las ecuaciones de segundo grado completas espero que os haya servido este vídeo para entender lo que era una ecuación de segundo grado para entender lo que son los coeficientes de una ecuación de segundo grado que no es más que los factores que multiplican al término x al cuadrado al término x y el término k independiente y para saber que de ecuaciones de segundo grado hay de dos tipos las completas y las incompletas os espero en el siguiente vídeo si queréis reforzar todo esto de aquí no tenéis más que ir a la página unprofesor.com ir a la sección de ejercicios que tendréis con sus correspondientes soluciones y antes de nada para cualquier duda cualquier sugerencia cualquier comentario en la parte derecha de la página web tenéis para enviarme cualquier cosa que queráis que yo la resolveré o contestaré encantado gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau